A que sea un partido con buenas perspectivas, como tienen todo a favor ellos, eso está claro. Con 0-1 podría haber sido, pues eso, no podríamos haber tenido una posibilidad para sorprender, pero ya el segundo o la última hora pues ya casi te rompe todas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, está ahí, hay que ir, hay que jugarlo y por supuesto que vamos a intentar primero ganar y luego ver lo que pasa, ¿no? Es más para recuperar los vuestros quizás la confianza, la moral que las posibilidades reales que tienen que pasar. A ver, es que estos partidos puedes tener las dos alternativas, ¿no? Si sale medianamente bien, puedes decir, bueno, pues no somos tan malos como parecemos en como lo que vemos en la clasificación, podemos saber algo mal y si no sale bien, pues diréis, pues sí, la verdad son muy malos. Pero bueno, seguro que competir vamos a competir, estoy convencido, me va a costar a Valencia sacar el partido si lo saca y los que juguemos y los que juguemos vamos a dar todo y vamos a crear las dificultades, eso estoy convencido, ¿no? Entonces, si estamos atentados o si tenemos capacidad para generar algo más, pues se vea el campo, pero la idea así va a ser competir, no va a ser salir a pasar la tarde. ¿Y cuesta mucho convencer a los que están ahí dentro, a los que tienen que salir al toque, cuando hay que tanto jugar a hacer? Sí, pero bueno, el jugador es el primero que no quiere hacer el tonto en un terreno de juego, y si no quiere hacer el tonto, primero tienes que ser un equipo, luego tienes que, cada uno individualmente tiene que estar centrado en lo que hace y lo que no puede hacer es guardar fuerzas para nada. Es ese partido, tiene 90 minutos y es competir ahí. Al que menos le gusta hacer ridículos al profesional. El partido de la primera vuelta era para dar más oportunidades o más minutos a los que menos oportunidades se estaban teniendo, o mantienes, me imagino, la punición del partido. Era para competir, para que jueguen los jugadores que en mejores condiciones están. Bueno, nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para terminar los partidos. No somos como los grandes equipos que pueden jugar domingo-migros, domingo-migros, porque no corren tanto como nosotros. Y en teoría, en la práctica, el que juega, juega primero porque se lo merece, y después porque pienso que lo puedo hacer bien. No es por ninguna otra cosa. Y el partido...